Las semifinales estuvieron cardíacas. Hay quienes superaron nuestras expectativas. ¡Le cambió la chingura! Y otras no tanto. ¿Entendieron algo de lo que les dije? No. Pero lo que sí, es que todos tenían su talento bajo la manga. Como el talento oculto de Burger King. ¡Mira ese pollo crunch! ¿Cómo lo hizo? Bueno, regresamos. De los miles que tenía, ahora nada más me quedan cinco. Los cinco talentos ocultos más increíbles. Seis, con el de Burger King. Todos son muy diferentes y han evolucionado muchísimo. Pero llegó la hora de elegir al mejor. Una final muy interesante. ¿Cómo están? ¡Dale! ¡Qué emoción! Nos volvemos a ver las caras. Los extrañé demasiado. Me hicieron mucha falta. Oigan, pero sin más presiones, llegamos a la gran final. La última oportunidad de nuestros cinco talentos tuvieron que mejorar para impresionarlos a ustedes y al público y a todo mundo. Porque se viene reñido. Ahora sí. ¡Qué nervios, qué nervios! Jurado hermoso, jurado bello. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente mi jurado? Ay, pues yo muy emocionada de saber quién va a ser el ganador. Pero obvio, ya siendo la final, yo creo que debemos de poner mano dura. Nos vamos a fijar en cada detalle. Vamos a ser muy perfeccionistas porque de aquí tiene que salir el mejor. Pónganse duros, estrictos y fíjense en cada error. Sí, claro. Así es, Jai. Estamos muy emocionados, muy felices. Ya es la gran final. Hemos llegado a la final de esta aventura. Tenemos la creme de la creme a los mejores talentos ocultos de todo el país. Eso es todo. Excelente. Yo con altas expectativas de los talentos, pues ya están en la final. Lo han logrado. Así que hoy se va un premio. Se lo premio. Justamente. Esperamos que cumplan estas altas expectativas. Pau, y te noto medio nervioso, ¿eh? Producción, por favor, tráigale una bolsa por si pasa algo. Pero yo no voy a decir más cosas. Ahora sí, vamos a ver la gran final porque llegó el momento que más me gusta. Ver talento y criticar. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Galindo Borja. Tengo 22 años. Soy estudiante de marketing y mi talento oculto es freestyle. Yo antes era jugador de fútbol, la verdad. Yo empecé a ver videos en YouTube, la cual me motivó. Entonces un día dije, venga, vamos a practicarlo, a ver qué pasa. Y yo los quiero sorprender con otras cosas, no solo el balón. Entonces voy con todo. ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Gracias! Bienvenido al escenario de la gran final de Burger King Tiene Talento Oculto. Queremos saber, ¿tú te enteraste que hoy era la final? Pues, en mis sueños yo, la verdad, me avisaron que era la final hoy. Porque trajiste todo lo necesario. A mí me encantó tu presentación. David, veo show, veo carisma, veo energía, veo confianza, veo diversión. Sin embargo, con la pelota siento que veía el mismo acto. O sea, son tres, pero veía como los mismos ejercicios en cada una. Ese es el detalle que yo veo. Oye, David, pues yo creo que eres muy cómico. Me gusta mucho cómo presentas tu show. Hubo pequeños errores. Yo sé que los notaste. O sea, te aplaudo. Pero recuerda que es la final, ¿vale? Respeto su punto de vista de cada uno. Les agradezco su tiempo que estén aquí. A todos que hacen esto posible. Nació de mi corazón para ustedes. Espero lo hayan disfrutado. Y, pues, veremos qué pasa. Muchas gracias. Así fue David. Muchas gracias. Luis Eduardo Gómez Gutiérrez. Tengo 32 años. Soy originario de la ciudad de León, Guanajuato. Por ahora, radico en Mérida y me dedico a la jardinería. Y mi talento oculto es el malabarismo y el equilibrismo. El malabarismo es muy celoso. Si lo dejas de hacer poquito, lo pierdes, ¿no? Tienes que estar ahí enfocado, 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 enfocado. Y ya llega un tiempo en que ya lo puedes hacer. La competencia, la verdad, es contra mí mismo. Como dices, el nervio, todo. En cualquier momento te puede fallar cualquier cosa. ¿Qué? Venga. ¿Qué? Venga, si se puede. Venga. Si se puede. ¡Eso! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Luis! Pues así como te admiro tu extremez, también te quiero decir que hubo unos errores por ahí. Recuerda que estamos en la final y que ya no pueden haber errores porque ya estás con otros más fuertes, ¿de acuerdo? Pero muchas felicidades, me encanta que subiste de mi bail y nos trajiste algo muy extremo y terrorífico a la vez. Gracias. Luis Eduardo, no te miento, me tienes con los pelos de punta, así. Pelitos de gallina. Estamos en la final, está muy reñido. Hay errores que te pueden costar la final, sin embargo, nos trajiste algo súper extremo, algo digno de la final. Te arriesgaste, nos trajiste algo diferente. Algo que también es muy padre de ti es que todo el tiempo nos das propuestas distintas. Sin embargo, justamente en la final hubo varios detalles. Noté todavía nerviosismo por ahí a veces. Entonces, sí son detalles que en este punto son muy importantes. Muchas gracias. Cuando yo nací, pues las piernitas siempre las tienes como muy elásticas. Así empecé con una piernita y luego la otra y luego ya tenía las dos piernas arriba de la silla o para jugar así, pues era la rara. En la primaria, por ejemplo, que no tenía como tanto conocimiento de mi cuerpo, pues siempre era que tenía posiciones muy extrañas y así que en secundaria. Ah, que a ver, una rueda de carro. Ah, pues era esto. Ah, pues ahora esto. Y así, o sea, en la uni fue cuando yo aprendí luego. Así. Yo pienso que al menos mi gente que me quiere me apoyan porque saben que tengo pues un talento y siempre me han dicho es que nada más necesitamos que te vean, pues. Pero al momento de yo sacarlo en la vida real, pues a mí me va mal. O sea, he perdido varios trabajos por intentar hacer hacerlo, pues. O sea, por pasarme lo normal. Tengo una personalidad muy fuerte y oscura y me gusta explotarla. Entonces al momento de hacer mis cosas, pues es una impresión muy grande, es un shock para la gente. O sea, que no sea la güerita bonita calladita. En el краio de la discourse de la cultura. ¡Adiós! ¡Adiós! Diana, me gustó que nos trajiste como una propuesta distinta a la que habíamos visto este show como justo terrorífico donde no solamente haces lo que sueles hacer, sino aparte te sentí en un personaje que yo sentí de que en la noche me va a aparecer en las pesadillas. Me gustó mucho tu show de hoy. Diana, es verdad que metiste en un personaje. Así vas por la vida diaria. Cuando te agachaste y dije, Diana, ¿quién me va a comer? No, está increíble, de verdad, te metiste en el personaje. Cada vez nos muestras movimientos diferentes, movimientos que me dan muchas ñañeras, pero no puedo dejar de verlo. Diana, me encanta que estábamos buscando algo diferente a lo que nos habías mostrado para la final y nos diste justo lo que queríamos. ¡Muy Diana! ¡Qué talento, qué personalidad, qué todo! Me encanta. 360. Oye, ¿tu familia qué crees que diga al momento en el que te vean así? Van a decir, pinche día. Hola, soy Itzel Rosado, tengo 25 años, soy fisioterapeuta y mi talento oculto es bailar twerk. El conectar fisio con twerk igual fue como un poco complicado porque yo decía que estoy estudiando lo que realmente me gusta, no sé si, o sea, como queda mucho caos en mi mente. Conozco personas que dicen, ¿bailas twerk? No, o sea, y es como que, güey, no me conocen. Pero para mí twerk es libertad, aceptación, amor propio, seguridad. Yo me transformo, entonces ahí bailando, moviendo pues la nalga y... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Pues muchas felicidades. Estás en la final. ¡Qué emoción! A mí me gusta mucho. Yo creo que tienes mucho potencial. Realmente creo que me sigue faltando un poco de la expresión gesticular. Podemos seguir mejorando. Gracias. Itzel, estamos en la gran final y ya vimos a la Itzel reggaetonera, a la Itzel rockera y hoy tenemos a la Itzel futurista, que en lo personal es mi versión favorita. Me gusta lo que traes, me gusta tu propuesta. ¿Tendrás lo necesario para ganar el gran premio? Itzel, a mí me hubiera gustado como justamente ver más variedad de pasitos. Sin embargo, me encanta el twerk y me encanta también cómo lo haces. Son detalles que, como dice Dana, pues hay que trabajar. Gracias. Itzel, ven para acá. Yo te sigo aplaudiendo. ¡Wow! ¡Qué impresión lo que hiciste ahí! Me encanta, me encanta todo lo que haces. Oye, trajiste baile, sazón, hasta el perro. Mi nombre es Carlos, tengo 21 años. Mi talento oculto es jugar al yo-yo y también me dedico a hablar japonés siendo estudiante de idiomas. Yo padezco de TDA, soy una persona muy hiperactiva. En mi época de la primaria tuve muy bajas calificaciones en conducta. Simplemente no dejaba ni siquiera hablar al propio maestro o la maestra. La primera vez que yo empecé a utilizar el yo-yo, al principio dije, no lo voy a lograr. O sea, voy a mejor tirar la toalla y a dedicarme a otra cosa mejor. Entonces, mi mamá me vio con la cara de desanimado, se acercó conmigo y fue cuando ella me empezó a decir, mira, te me vas a acordar de las palabras que te estoy diciendo y me lo vas a agradecer algún día. Si tú lo haces, verás que hasta esto te va a ayudar hasta en tus propios estudios, en la escuela. Entonces, personalmente, no estoy diciendo que el yo-yo totalmente me cambió la vida, pero sí me cambió en muchos aspectos, en por ejemplo, poder hasta llegarme a concentrar en más cosas o tal vez hasta ponerle un poquito más de seriedad. ¡Cáll suicide! ¡Buen provechoso! ¡Dá poder! ¡Dá poder! ¡Dá poder! Eso me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos, verte mostrándonos tu talento oculto, me encanta, me pongo de pie porque... No, de veras, no tengo palabras como para describir la emoción en la que siento ahora mismo. O sea, de verdad, muchísimas gracias. ¡Venga! Carlos, traes toda la porra, ¿eh? O sea, de verdad, creo que se nota que lo disfrutas y eso se transmite. No haces que nosotros también lo estemos disfrutando ahí contigo. Muchas felicidades. En verdad, no saben de cuánto tiempo llevo haciendo esto. Desde que era muy chiquito, llevo haciendo esto 15 años. Entonces, esto en especial lo hago por mi mamá, porque ella, pues, que lamentablemente está descansando en paz como debe de ser. Y, este, ella fue la quien me dio palabras muy motivadoras y muy fuertes, las cuales me hicieron ser la persona que hoy soy. Y, pues, para mí, honestamente, no me importa si no gano, si gano, lo que sea. Ya para mí el hecho de estar aquí, de llegar a la final, es algo súper, súper, súper enorme y grande. De verdad, se los agradezco en el alma. Carlos, pues, yo solamente quiero decirte qué admirable, qué talentoso, qué creativo. Yo creo que te transformas en el escenario. Yo creo que con eso nos quedamos y viniste a demostrarlo no solo a nosotros, sino a tu mami que también está ahí arriba, que en paz descanse. Y yo creo que eso es lo más valioso que te vas a poder llevar hoy. Gracias. Carlos, wow. La pia chinita se me pone... Yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué la gente, por qué crees tú que la gente te recibe con tanto ánimo y tienes demasiada porra? O sea, ¿qué es? Realmente desconozco la respuesta. O sea, yo no sé si puedo decir esto, pero tal vez sea alguna señal de mi mamá. Vamos para acá. Muchas felicidades. Ay, no, qué fuerte. No, 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 no. Yo ahorita, ahorita yo ni puedo bailar. Estoy muy tenso. ¿Cómo están ustedes? ¿Nerviosos? Nerviosos, pero decisivos. Emocionados. O sea, ya tienen ustedes la decisión. Todavía no, todavía no me la digan porque les voy a dar más chance. Pero ahora sí, llegamos al final de Burger King. Tiene talento oculto entregado por Uber Eats. Entonces, ustedes ahorita en estos momentos tienen que hacer un team back y tienen que decidir quién de los cinco finalistas será el ganador del Gran Premio. ¿Ok? Qué difícil estar en sus zapatos, la verdad, en estos momentos. No por ustedes, porque llevan cuatro horas sentados y de seguro los tobillos los traen así reteniendo líquidos. Y qué difícil estar en los tuyos con esas botas también. ¿Qué? No, están cómodas, están cómodas. Ahorita fui y vine, fui y vine, fui y vine. Pero yo ahorita ya me voy a ir porque voy a traer a los finalistas. Claro. Ojitos. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Qué difícil situación. La verdad es que sí. Ustedes ya pensaron bien en su decisión. A mí me gustó mucho que le pedimos algo diferente a la vez anterior. No mentía, nos trajo algo diferente. No me lo imaginaba para nada en su acto. Show tras show nos trajo algo diferente. En este último fue totalmente arriesgado. Hubo muchos errores que sí le costaron bastante. Además lo vi muy nervioso, ¿no, chicos? Sí. En ese sentido. Igual tiene mucho talento. Lo dieron todo, arriesgaron todo y eso también suma puntos. Se veía más confiado, más seguro. Esos ánimos, esos ánimos, esos ánimos, eso. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí, ya sé que los tengo hartos, pero esta va a ser la última vez que me van a ver aquí subiendo por estas escaleras. Y ahora sí, dejen la bienvenida a los cinco mejores talentos de la noche. Muy bien, bueno, pues aquí están ahora sí que los finalistas. Pero desgraciadamente solamente va a haber un ganador o una ganadora, ¿ok? Vamos a comenzar diciendo los primeros tres, los mejores tres. Desgraciadamente los otros dos van a abandonar este escenario, ¿ok? Empecemos contigo. Agárrense de las manos. Agárrense de las manos así como dice el Buki, como dice el Buki. Andy, dime quién para ti ha sido uno de los mejores. Quién entra a los tres. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Diana. Diana. Diana, 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 Diana. Muy bien, Diana, mira. Te voy a pasar para acá para que no se me revuelva porque soy una persona que la verdad no se me dan muy bien estas cosas. Pero ok, Paui, sigues tú. De tu boca va a salir el nombre de la persona que se unirá a los mejores tres de Burger King. También tiene talento oculto entregado por Uber Eats. Venga. Una, dos, tres. Carlos. Carlos, 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 Carlos. Ahora sí. Solamente uno de ustedes pasará de este lado, ¿ok? Los otros dos, pues desgraciadamente, por ahí está la salida, ¿eh? Y sin lágrimas, por favor, porque ya no tenemos pañuelos. Ok. Ivanova, a la cuenta de tres vas a decir el nombre de alguno de estos tres hermosos talentos que tenemos aquí. Ok. Una, dos, tres. Itzel. Ni modo. Venga, abrazo grupal, abrazo grupal. Abrazo grupal, abrazo grupal. Es que está chiquita. Está chiquita. Ustedes se me quedan, se me quedan ustedes. Se me quedan ustedes. Ok, ok, ok. Ya están listos. Qué nervios, qué nervios. Ok. Vamos a empezar diciendo el tercer lugar. Agárrense de las manos. Andi, ¿tú nos vas a decir el nombre del tercer lugar? En tres, dos, uno. Itzel. ¡Eso! Abrazo. Ay, felicidades, felicidades, felicidades. Itzel, no se va a ir con las manos vacías. No se va a ir con las manos vacías. Aquí tienes este reconocimiento porque todo tu esfuerzo, todo el traca-traca que traes, ahí lo vale. Lo vale, ok. Un aplauso para Itzel, la tercera lugar. ¡Ella! Muy bien, muy bien. Bye. Ay, ya estoy sudando. Un papelito por aquí. Pónganse acá. Ay, Dios. Vénganse para acá. Ok. Tengo a los dos mejores. Y pues el día de hoy vamos a saber quién es el ganador o ganadora. Ok, Ivanova, ya sabes que a mí me gusta siempre atacarte a ti. Ya vi, ya vi. Que toda la presión caiga en tus hombros. Es amor apache. Sí, 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 es amor apache, es amor apache, lo sabes. Oye, pues me tienes que decir el ganador de Burger King tiene talento oculto entregado por Uber Eats cuando tú lo quieras. Muchachones, el ganador o ganadora del show Burger King tiene talento oculto entregado por Uber Eats es... Por favor, ¿no se tarda? ¡No, no! ¡No, no! Carlos, 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 Carlos ¿Carlos? Muy bien, muy bien. En segundo lugar. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy justo, muy merecido. Los dos son increíbles. Muchas gracias a todos por ser parte de este increíble show que Burger King tiene talento culto entregado por Uber Eats. Pero ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba. Y sigan todos al pendiente de muchas cosas en redes sociales de Burger King y Uber Eats. ¡Eso, bravos! ¡Arlox! 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 ¡Es! ¡Tududurū! ¡Tududurururururur! ¡Tudururururururururo! ¡Explor Reddit! ¡Gracias!